Hoy en Terapia del Lavadero hablaremos de la piedrita en el zapato. Imaginemos una plática entre un pie y un zapato. Es raro, ¿verdad? Sí, pero fue lo mejor que encontré. Bueno, este pie y este zapato son el uno para el otro. Son del mismo número, son del mismo ancho. Parece que todo encaja a la perfección. Pero, siempre hay un pero en una relación. ¿Cuál es el pero en la relación de este pie con este zapato? Una piedrita. Y no vayan a creer que es una gran piedra. Es una piedrita, chiquitita. Que al principio parece insignificante y ni se siente. Al principio. Conforme van caminando, la piedrita cada vez se hace más molesta. Hasta que el pie le dice al zapato. Oye, ¿nos podemos detener un poco? Fíjate que algo me está lastimando. Y el zapato le contesta. Ay, perdón, perdón. Pero no, fíjate que no. No nos podemos detener. Tenemos que seguir caminando. Y la piedrita sigue ahí, lastimando cada vez más. Y esto continúa. Durante varias ocasiones, el pie ha tratado de decirle al zapato que hay una piedra ahí que lo está lastimando. Pero el zapato se niega a escuchar. Y solo pide perdón. Obviamente, pedir perdón no sirve de nada. La piedra sigue ahí. Y cada vez que el pie quiere decirle al zapato, el zapato vuelve a pedir perdón, pero también se está enojando. Porque, ¡qué insistente es este pie! ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace tanto problema si ya le pedí perdón? Hasta que llega el momento en que el pie ya está muy lastimado, probablemente tiene una ampolla, o probablemente esa ampolla ya hasta se reventó. Y pudiendo haber puesto un remedio tan sencillo como tirar la piedrita, el pie va a acabar aventando el zapato. ¡Moraleza! ¡Nunca va a faltar una piedrita en el zapato! ¡Nunca! Pero tómense el tiempo de escuchar. Padres, aprendan a escuchar a sus hijos. ¿Es usted un esposo o una esposa? ¿Hay una piedrita por ahí? Y investiguen, búsquenla, y escuchen, y saquen la piedrita, en vez de aventar el zapato. Increíblemente, esto también va para las amistades. ¿Tienes una amistad que consideras que vale la pena conservarla? Pues, aprende a escuchar. Y que decidan ustedes, o botan la piedrita, o botan el zapato. Esto fue... Terapias del lavadero.